Es raro, pero sucede. Me refiero a sentirme mal al dar una crítica negativa a una película, sobre todo aquellas producciones más modestas que no cuentan con el apoyo de grandes estudios. Me siento como un bully de primaria molestando a un niño más desafortunado que yo. Sin embargo, es necesario fingir que soy imparcial y unánime a la hora de criticar películas, sin importar las circunstancias que rodean a una producción. Y en esta ocasión, el hipotético niño al que tendré que hacerle calzón chino en el recreo se llama Malicious, en el vientre del diablo. Una película de terror que a pesar de sus mejores esfuerzos, lo último que da es miedo. En Malicious, en el vientre del diablo, veremos a una pareja casada siendo acechada por una malvada fuerza sobrenatural. Todo parece perfecto en la vida de Adam y Lisa. Adam tiene un nuevo trabajo, ambos están estrenando una gran y lujosa nueva casa, y Lisa se encuentra esperando un bebé. La felicidad de la pareja se interrumpe bruscamente cuando reciben como regalo una misteriosa caja de madera que, sin que Adam y Lisa lo sepan, guarda un terrible secreto que pondrá en peligro su vida y la de su hijo Nonato. Lo he dicho mil veces y lo volveré a decir otras mil. Cuando has visto una película sobre posesiones demoníacas, ya las has visto todas. Sin embargo, la forma de presentar esta idea tan trillada en Malicious es buena, al menos en teoría, ya que la práctica es la que falla atrozmente en esta película. La cinta trata de aproximar temas escabrosos como la maternidad y el aborto, aderezándolos con elementos sobrenaturales, pero la forma en que trata de desarrollar esos elementos es mediante un sinnúmero de clichés asociados con el cine de horror. El que los sustos sean predecibles y nada aterradores ya es bastante malo, pero lo que los vuelve todavía peor son los risibles efectos especiales. No me malentiendan, respeto enormemente a producciones como estas que utilizan sus limitados recursos en tratar de darnos algo entretenido, pero ese algo aquí se ve reflejado en trucos de edición muy básicos, un poco de animación por computadora malograda y maquillaje espeluznante que no podría asustar ni a un niño pequeño. La trama es inconsistente y sin sentido, planteando reglas y personajes en un instante e ignora esos elementos en la siguiente escena con tal de que la historia siga su curso. Otro punto en contra son las actuaciones, que van de medio pasables a pésimas. De hecho, algunas actuaciones son tan malas que parecen salidas de película porno. Me han dicho. No, no es que yo sepa de esas cosas o algo así. Creo que en manos de un mejor director, o quizás con darle una pulidita al guión, Malicious en el vientre del diablo podría ser medianamente entretenida, pero en su estado actual esta película causa más sueño que miedo. No me gusta tener que hacer esta comparación, sobre todo porque implica hablar bien de otro filme bastante malo, pero a pesar de que tampoco la considero buena, la película mexicana Inquilinos es una obra maestra del terror comparada con Malicious. Malicious en el vientre del diablo 1 de 5 Mala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!